Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Señor Jesús, adoramos tu presencia real, misteriosa y amorosa en la Divina Eucaristía. Señor Jesús, queremos reconocer en este pan bendito tu cuerpo, tu alma, tu sangre y tu divinidad. Este es el cuerpo santo que Dios nuestro Padre engendró con la fuerza de su Espíritu en el vientre virginal de Santa María Nuestra Señora para que naciera en nuestro mundo, se hiciera en todo semejante a nosotros menos en el pecado, compartiera nuestra suerte y nuestra historia, nos reconciliara definitivamente con el Padre y entregando su vida en la cruz, nos abriera las puertas de la eterna salvación. Este pan bendito es el cuerpo del Señor, el que la Virgen María llevó en su vientre y nos entregó en el pesebre en la primera nochebuena. Es el mismo cuerpo que Jesús ofreció al Padre en el altar de la cruz y que dijo en la última cena que su cuerpo entregado y su sangre derramada se harían pan, se harían vino, se harían Eucaristía para alimentar a la Iglesia peregrina. Danos, Señor, la gracia de seguirnos disponiendo de la mejor manera para recibirte en esta nueva Navidad que tú en tu bondad nos vas a conceder. Virgen Santa María, primer sagrario del Cuerpo de Cristo, templo donde Cristo se hizo sacerdote, anima nuestra espera, dispón nuestro corazón y nuestra alma para que otra vez nazca Jesús para cada uno de nosotros, para el mundo entero, pero sobre todo que Jesús vuelva a nacer para la gloria del Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tanto un ergo sacramento veneremos sierno y en antiguo documento no bocetad ritum y prestes vides suplemento sensu un defectu y llen ori llen llena llen llen llén la llen Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo el ente. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos celebramos y adoramos este misterio sublime. La alegría de proseguir nuestro camino, alimentados con el pan de la esperanza que nos hace discípulos misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendito sea su santa e inmaculada concepción Bendito sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor danos sacerdotes Señor danos muchos sacerdotes Señor danos muchos sacerdotes santos Señor danos muchos sacerdotes santos ¡Gracias!